No permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Si la plaza explota, te llevará a Harlem con ella! ¿Quién te dijo eso? ¡Uy, ve! ¡Y se los cálculo! ¿Por qué no me escuchas? ¡Krieger no pudo cambiar el reactor! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Deja preparar esto! ¡No te cansas! ¡Ya te vendí antes y lo haré de nuevo! ¡No es tan inteligente! La fin que conocí se preocupaba más por proteger a la gente que por castigarla. ¡Es lo mismo! ¡Deja de moverte! ¡No puedes venderme! ¡Por favor! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Es la primera vez! ¡Miles! ¡Miles! ¡El reactor está en estado crítico! ¡Pronto no podremos detenerlo! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Eres la única persona que necesitaba a mi lado! ¡Estoy de tu lado! ¡Podemos derrotar a Rockstar por lo que sabemos del New Form! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡Mista! ¿Qué es eso? ¡Tenemos que detener el reactor! Su espada se atascó, fuera del veneno. No quiero hacer esto bien, ¡pues para y vete!, ¡aún no terminamos!, ¡no!, ¡no te muevas!, ¡no te muevas!, ¡no te muevas!, ¡oh!, ¡una batalla capaz, me encanta! Ah, solo quería que supieras esto, para que no te preocupes, estaremos bien si este edificio explota, Bueno, estaremos bien si todo Harlem es, ¿no? Quiero decir, ¿tienen idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso súmale que somos víctimas de un ataque terrorista Olvida, Roxxon Plaza, pronto será ciudad, Roxxon Muy bien, hasta luego, chicos ¡No! ¡Tengo que detenerlo! ¡No así! ¿De qué sientes las ondas de choque? ¡Ayúdame a detenerlo! ¡Sé lo de la promesa que le hiciste a Nick! ¡Pero él no hubiera querido! ¡No digas un troble! ¿Serías la verdad? ¡Aquí está! ¡Rick hubiera odiado que te convirtieras en sin querer! ¡Cállate! ¡Esta no era mi lucha! ¡No! 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 ¡No hazlo! ¡Dejá de moverte! ¡Ahí! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! Yo no te la prometo que le hiciste a Rick, pero él no hubiera querido... ¡No digas tu nombre! ¡No puedes venderme! ¿Querías la verdad? ¡Aquí está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en sin querer. ¡Cállate! ¿Tú también querías a Rick? ¿Cómo puedes defender a tu asesino? ¡No lo hago! ¡Pero no puedo sacrificar Harden para acabar con Kruger! ¡Pues para! ¡Tendí la oportunidad de irte! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¡No! ¿Por qué? ¡Soy... ¡Spider-Man! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Lo haremos en serio! ¡Esquiva! ¡Mira si sirve! ¡Bien! ¡Se acabó, Maes! ¡Sí, lo sé! ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No me detendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No debería estar pasando esto! ¡Puedo detenerlo! ¡Bien! ¡No! ¡No la meto! ¡No está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Miles! ¡No mides! Miles... ¡No! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.